¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Aquí les traigo un nuevo video, vamos a jugar Block Hunt. Les quiero pedir una disculpa porque he estado ausente, ya que he tenido unos problemas. He estado trabajando en un logo, ya lo subí ahorita, si pueden, pueden checarlo. Igual he estado trabajando en un banner, trabajé en un banner animado, pero no, como que me dice que no se puede subir, o sea, sí se sube, pero después al momento que carga, dice que es un archivo GPG o PNG, entonces ahorita estoy un poco confundido y no lo puede subir. A mí me gustó cómo quedó, pero pues gracias a YouTube, pues no lo puede subir. Voy a tratar de trabajar en otro, a ver si es que puedo, o si que no sea animado, pero para tener un banner mejor, porque ahorita tengo nada más como un wallpaper y no se ve tan padre, ¿no? Que digamos, pues bueno, vamos aquí a buscar Block Hunt. Ya ahorita voy a tratar de subir más videos, en ausencia, perdón, es que he tenido que salir y pues el tiempo, pero ya, ya voy a regresar con todo, como diría un amigo. Pero bueno, a ver, aquí está, Block Hunt, Block Hunt, servidor número... Perdón si estoy un poco ronco, no sé la verdad, amanecí así. Díganme, por favor, qué quieren que suba. Ahorita he estado jugando igual un poco de LoL, a ver si les puedo subir una partida con el nuevo personaje, que es NAR. Ayer estaba jugando con un amigo, apenas me lo estaba acostumbrado, así es que lo estoy apenas utilizando en bots, para poder saber utilizar todas sus habilidades. Es muy bueno robando kills, eso sí. Si sabes utilizar su salto, voy a tratar de subirles una partida, ya que para mí es muy divertido jugar con NAR. Lo disfruté mucho ayer. A ver si cuando regrese mi amigo, porque ahorita no está aquí, voy a ver si les subo una partida del LoLazo de NAR. Uf, ¿qué soy? Que soy un horno. Vamos a ver, ¿qué puedo hacer con un horno? Ya no puedo utilizar el escondite anterior, porque si no va a ser como que muy repetitivo. Así es que vamos a ver. Si agarro este pastel, ¿puedo agarrar el pastel? Ahí está, subí un pastel, subí un pastel. Pastel, pastel. Aquí está. A ver si me pueden encontrar. ¿Ustedes creen? Si creen que me van a encontrar, comentenlo. Y si no, pues también comentenlo. Pero bueno, vamos a tratar de sobrevivir lo más que podamos. Y si es que me comenten en Hunter, vamos a tratar de matar a todos. Díganme por favor en los comentarios qué tal les pareció el logo del canal. Si es que les gusta o quieren que lo cambien. ¿Qué sería lo mejor? Para que estén contentos ustedes con el canal. Ahorita ya es el regreso a clases, así que no puedes. Voy a tratar de dividir mis tiempos también para que pueda traerles un gameplay cada día. Cualquier duda que tengan, por favor, mandenme un mensaje por YouTube. Y yo se las contestaré. Si quieren hacer videos que ya me han preguntado, también mandenme mensajes. Y yo con gusto les contesto. De hecho, como es tabustante, me habían enviado uno y ni siquiera sabía qué onda. Ya le acabo de contestar. A ver, nada más espero a que me conteste. Si llegas a ver el video, amigo, pues con gusto hacemos los videos que me estás proponiendo. Lo único que no me gusta tanto de jugar aquí en Block Hunt es que es como que te tienes que estar escondido. Y si te avientas, te vas a lo loco, pues te matan. Así es que lo importante de aquí es ser paciente, estar escondido. No emocionarte, no locarte. Voy a ver si hay personas. Uy, uy, uy. Ah, sí, no, 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 no. No, no, no. Uf, corre, 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 corre. Ay, no, 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 no. Les digo, o sea, bueno, bueno, ya. Les digo es que si apenas salen tantito, los ven y los matan. Así es que, bueno, vamos a estar de motor a uno. Va a ser mi meta ahorita que ya soy Hunter. Si es que me llego a saltar uno y no lo veo, por favor avísenme en los comentarios. Ah, bebe, bebe, bebe. ¿Qué se cree ese? ¿Qué se cree? O sea, es como un tipo... Eh, 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 eh. Oh, ven, ven, ven. Es una bestia, chicos. Una bestia. ¿Esto no es? ¿Cepollo? No, no. Uff. Oh, siento que es este. Es cerdo. ¿Es uno? ¿Es uno? No, 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 no. Ah, voy a chicar en mi escondite. Si hay uno en mi escondite. Oh, no, 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 esperen. ¿Este es el mapa? ¿Este es el mapa? No, este no es el mapa de mi escondite. Uff. Pensé que si era el mapa. Mi escondite secreto es lo mejor. Eh. Uff. Vamos. No sé qué estoy haciendo aquí. A ver. No. Vamos. Uff. Siento que aquí hay uno. Presiento. ¿Qué? No. Está buggeado. Está glitcheado. ¿Qué onda con ellos? ¿Cuántos quedan? Hider. Nada más queda un hider. No puedo creerlo. Who's the last hider? Uff. No puedo creerlo. ¿De dónde rayos está? ¿Será entre las dinamitas? No. Ya lo encontré. Ya lo encontré. Ah, no, no, no. Es el que ponen las minas. Del que ponen las dinamitas. Vamos a ver. ¿Este es? ¿Este es? ¿Este es? Un minuto. Ay. Un minuto. No. No puedo creerlo. O nos está trolleando para que nada más estemos como inútiles ahí tratando de encontrarlo. A ver. Ve, 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 ve. Están tratando de escalar ahorita. Vamos, 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 vamos. ¿Dónde rayos podría estar? ¿Dónde rayos podría estar? No, no llego. Si falto dos, ahí ya. Oh, pues. Fail. Fail. Vamos. ¿Cuánto tiempo queda en cuarenta y un segundos? Treinta y ocho. Treinta y siete. No puedo encontrar al último. ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda con esto acá adentro? Diez ocho segundos. Diez ocho segundos. Ya, ya, ya. Ah, seguro. Seguro pasó alguien enfrente de él. Buena, 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 amigo. Thirsty Nose. Noventa y dos cuarenta y nueve. Muy buena. Gigi, Gigi, Gigi. Ah, ya no puedo poner Gigi. Ah, espera. Oh, pues. Gigi. Gigi. Ay. Mucho Gigi. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado el video. Ya les quiero avisar que voy a estar más al pendiente del canal de YouTube. Ya que no he podido estarlo. He estado ocupado, como les había dicho. Pero, bueno, ya voy a regresar. Voy a tratar de subirles videos diarios. Ya que es el regreso a clases. Y puedes acostumbrarse, ¿no? Y bueno, pues. Te quiero viajar. Nos vemos. Y bueno, pues.